En la luciélaga queremos que te quedes con alegría y todo nuestro amor Y también te lleves lo mejor, que es el buen humor, palestrés Siempre serás bienvenido donde vas Pero en este equipo te quedas, Gustavo te diré, hasta siempre La luciérnaga en las tardes, nuestra visión de las noticias, solo para usted Gustavo Gómez, Caracol Radio Ese mi quinto año como director de la luciérnaga y mi último día al aire No hubiera podido estar este tiempo si no fuera por el apoyo y el respaldo de mis compañeros del programa El retiro del gran Hernán Peláez fue muy duro para todos Para ellos, su equipo de trabajo y por supuesto para nosotros, sus oyentes Los oyentes de un programa que es más que un programa La luciérnaga es tesoro de la radio Es bálsamo de las penas de los colombianos Es amable compañía de las tardes Es un dardo para los pecados de nuestra clase política Es azote de los corruptos Y fuente de información con esa herramienta invaluable que es el humor Al llegar yo a este programa Los miembros de este equipo habrían podido irse O peor, quedarse yéndose Esto es conservando sus puestos Trabajando a media marcha Marcando tarjeta Y cobrando su quincena Como toca en el caso de todo buen colombiano Pero ellos no lo hicieron Desde el primer día me rodearon Y me aconsejaron Y esta All Stars de la luciérnaga Se la jugó conmigo Y le demostró al país Que las buenas ideas Tienen derecho a no desaparecer Me voy a la mañana Hace, bueno, bien mañana Tres y media, cuatro de la mañana A seis AM hoy por hoy Con la satisfacción del desarrollo profesional Pero también con la tristeza De dejar a mis amigos de la tarde A mis hermanos de la luciérnaga Quien pasa por este programa Nunca puede olvidarlo Ni decir que no caló en su vida Y en su corazón He sido inmensamente feliz aquí Y me voy enamorado de todos Incluso decoroso A pesar de tener la cara de para adentro Pero muchos de ustedes También se va conmigo Como pocas veces sucede En la radio Hace cinco años Un oyente se convirtió En el director del programa Que escuchaba Y ese es mi único consuelo Volver a ser Su leal oyente En las tardes El primer día Al frente de la luciérnaga Estaba tan nervioso Que hablé más de la cuenta No hay problema En seis AM tendré Cinco horas todos los días Para hablar Aquí va siendo hora De despedirme Y decirles Gracias a todos Si hiciera un listado Con nombres y apellido De las personas Que me han ayudado Durante estos cinco años Y me han acompañado Pues seguro Se me quedaría Alguien por fuera Así que prefiero solo Que sientan Mi gratitud ilimitada Los humoristas Los imitadores Los periodistas Los libretistas Los productores Los operadores Los columnistas Los practicantes Los opinadores Los trovadores Los saltimbanquis Los tragaespadas Los equilibristas Las coperas Los zapateros Los mensajeros Como diría el doctor Peláez Gracias también A Hernán Peláez Con quien conversé esta mañana Y cuyo espíritu Nos acompaña Como director emérito Siempre en este programa Y gracias a los miembros De otras camadas del elenco Que siempre estuvieron Y estarán cerca A la luciérnaga A tal punto Que quien recibe la aposta Es don Gabriel de las Casas Aclamado Y brillante ex alumno De esta institución Al que deseo No solo lo mejor Sino que le ofrezco Todo mi cariño Y apoyo No solo lo mejor Gracias por ver el video.